La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Jumapa, entregó y puso en operación la primera planta de tratamiento de lodos en Celaya, con la cual el municipio avanza de manera importante en materia ambiental, al cumplir de manera adecuada con la disposición final de los residuos que se extraen de la limpieza de la red de drenaje de la ciudad. Esta entrega estuvo encabezada por autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de la sociedad civil organizada y organismo operador, en donde el director general de Jumapa, el ingeniero Roberto Castañeda Tejada, destacó que es la primera estación de tratamiento de lodos procedentes de desasolve de este nivel en el país. La obra tuvo una inversión de casi 16 millones de pesos y permitirá eliminar la cantidad de agua, contenido infeccioso, residuos mayores como arenas, piedras, basura, restos orgánicos, entre otros, mismos que afectan hoy los procesos de la planta de tratamientos de aguas residuales de Celaya. Por lo anterior, además de mitigar los impactos negativos ambientales, se optimiza la operación y tiempo de vida de los equipos de las plantas de tratamiento. Además, minimiza los costos al evitar el desgaste de dichos equipos posteriores, como bombas y desasolves en reactores. La capacidad de tratamiento es de 140.000 litros de lodos, resultado del mantenimiento de la red de alcantarillado, equivalentes a 24 camiones tipo Vactor al mes, ya que las acciones de desasolve en Celaya al año representan la limpieza de 756 kilómetros de redes de alcantarillado, 216 kilómetros de colectores y 15.600 rejillas que se atienden al año, lo que representa una limpieza en distancia, lo que representa una limpieza en distancia de Celaya a Nuevo Laredo. Esta planta constó de obra civil, instalación de tolva receptora para descargas de los camiones tipo Vactor, tambor rotatorio de acero inoxidable de 304 litros, tornillo transportador de material grueso de 11 metros y 355 milímetros de diámetro con tolva de alimentación, clasificador y lavado de arenas con capacidad de 16 LS con cisterna de lavado tipo Coanda de arenas para remover la materia orgánica, panel de control de central para los equipos, bomba sumergible de 15 HP para mezcal de agua con arenas, transportador de material grueso, alimentador principal, sistema de iluminación y contactos, bombas de precisión constante y techumbre. Para Bien Noticias, Mariana Torres.